Es algo muy lindo, ¿no? Es algo bonito. En mi carrera futbolística. En mi carrera de fútbol. Como delantero, poder anotar en el día de hoy dos goles. Como jugador, como hoy, ganar dos veces es algo hermoso. Darle gracias a la gente que vino. Y a todos mis compañeros, que con su ayuda y el esfuerzo de todos, pudimos ganar en el partido de hoy. Gracias a mis compañeros también. Siempre me ayudan y ganamos hoy. Cuando Kyle le da el balón a Javi. Estoy dentro del área y se la pido. Estaba en la caja y le puse el balón. Y el buen pase que me da Javi. Y me da una buena pasión. Y me da la espalda. Y me da la espalda. ¿La tiene Devon? Debon used to have the balón. Se la da a Javi. He gave it to Javi. Javi me la da a mí. Javi gave it to me. Y defino bien frente a la izquierda. Y I make good definition in front of the goalie. Siempre... Somos un equipo y... Always we are a team. Y... Yo soy... Estoy para... Aportar mis capacidades. I am here to... To apply my skills. Y ese es mi trabajo. Hacer goles. And this... This is my job. To score. Y gracias a Dios. And thank God. I... I have the opportunity to score. RSL hosts the Charleston Battery Wednesday, June the 12th at 7.30. Get your tickets today.